Música Pongo topo atrás arriba si tengo la mente en blanco Nos juntamos el blanquito y yo y esto es un atraco Vamos a dejar sin fondo vuestro panko ¿Dónde está la superioridad que os otorga el taco? Llenamos de agujeros como un rallador de queso Pasa puta, no hay besos, así Jason Sons Si me quieren complicar, I'm just a red, ne fuck Pero sigo siendo más que ese Slade, si slut Vete a hacer la puta, egipio portobelo, rock Te estoy fregando platos como puro Scarface, ho No hay tiempo para mierdas como ese supuesto cambio Puta, esa no es mi guerra como John Rambo Shorty, tu argumento lo desarmo, me das asco Entre el curro y la droga nos doy a pastos Aplasto en un clavo, I've been viviendo por tal como mucho You ain't no chucho 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 Hold the hands a poder y crece el aparato Rompimos el plato, pagamos el pato Tu eneina baja su para rato, vamos por cuartos Te mata la paliza, huele a infarto Ansiedad, estrés, la mancha de sangre en esa pared del cuarto ma Mi sed de tu veneno, wey mis labios Iman del diablo ma, comienza el acto Sacado del rincón, más oscuro del callejón Y odiado por tantos, tantos que ni los cuento Solo me los voy cruzando, me creco más, cuanto más solo estoy Más le doy pa' abajo, down Like a fucking zombie clown Me río porque homie satchin' down Amor on the sun, so come back I need a white point, we're living paranoid This is the front line, huh Ya ni ríe cabrón, hoe No pía del ton, the sunshine is gone You ain't no chucho 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 Gracias por ver el video.